Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Hoy nos volvemos a encontrar para debater y votar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por varios grupos parlamentarios, entre ellos al que represento. Es una buena noticia que el Gobierno haya presentado unos presupuestos. En nuestra consideración no debería ser siquiera noticia, sino una obligación, una obligación que en muchos años el Gobierno ha incumplido. En este caso sí los ha presentado, aunque lamentablemente no parece tener suficiente coraje para estar hoy aquí y para defenderlos, como si estamos los grupos parlamentarios, para debatirlos. Y en nuestra opinión es porque tienen difícil defensa. Y tienen difícil defensa porque no revierten los recortes sociales que se perpetraron en la época del Gobierno de Artur Mas y que aún hoy siguen perpetuándose. Desde la perspectiva social es difícil de entender que la reactivación económica de los últimos años solo haya servido para que los diferentes gobiernos que han desfilado por la Generalitat hayan aumentado los altos cargos, los asesores a dedo, las atenciones protocolarias, las subcontratas, los gastos de publicaciones, la publicidad institucional y la burbuja informática del CETITI. Y es que en Cataluña hay mucho enchufado, hay mucho vividor del procés y en esta consellería hay demasiado capataz para tampoco trabajador social. Y, sin embargo, estos presupuestos no hayan servido para aumentar el bienestar social de los catalanes. El gran problema es que estos presupuestos no están diseñados para prestar servicios a la ciudadanía, sino para dos objetivos fundamentales para este Google. Uno es para la Constitución Nacional y el segundo es para engordar una extensa red clientelar de la que viven asesores, altos cargos, entidades afines y medios de comunicación. Una década perdida tirada por el desagüe del procés. Una década caracterizada por falta de realismo y de autocrítica de los dirigentes de la Generalitat incapaces de reconocer, asumir y afrontar que los indicadores sociales empeoran año tras año debido a su mala gestión y su falta de apuesta por las políticas sociales. Unos indicadores sociales condenados a seguir empeorando por culpa de unos presupuestos que no dan respuesta ni a los altos índices de pobreza infantil ni a las largas listas de espera que hay en dependencia. Y miren, priorizar en políticas sociales no es hablar todo el día de lo que van a hacer, sino hacerlo. ¿Cómo? Pues invirtiendo en ellas. Y es que sinceramente he de reconocer que ante la inexistente autocrítica del Gobierno es muy difícil ponerse en su lugar, y ya no digo comulgar, sino mínimamente empatizar con su gestión. Este no es un Gobierno ni realista, ni dialogante, ni autocrítico. Y piden diálogo. Pues bien, hablemos de por qué les siguen quitando las pensiones de orfandad a esos niños que no tienen familia y que tienen la desgracia de caer bajo su tutela. Porque de eso no quieren hablar. No quieren que se sepa el atropello que están cometiendo con esos niños. Y desde Ciudadanos hemos hecho un gran esfuerzo para poner encima cuestiones que claman al cielo, intentando poner el foco en colectivos vulnerables que ya no pueden esperar más. Pero el Gobierno se ha cerrado en banda y ha hecho oídos sordos. Desde Ciudadanos impulsamos un pleno específico sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia. Otro sobre los problemas de la Cataluña real. Y también impulsamos un pleno específico sobre infancia. ¿Y qué ha hecho el Gobierno con las centenares de medidas que se aprobaron en esos plenos? ¿Las han dotado económicamente en estos presupuestos? Pues no. Se han olvidado de su obligación de llevarlas a cabo y de dotarlas presupuestariamente. Se han olvidado de los catalanes y de sus necesidades. Eso sí, de lo que no se han olvidado es de regar económicamente con subvenciones a entidades, a medios de comunicación afines al proceso separatista. Millones y millones que una vez más se van por el desagüe del procés. Y saben, ese desagüe va a parar a un pozo ciego y el pozo ya desborda. Y es realmente desesperante porque el Gobierno tiene en sus manos las herramientas para revertir esta situación, pero están malgastando un dinero y un tiempo que las familias catalanas no tienen. Están malgastando una oportunidad valiosísima para mejorar la vida de los catalanes. Están malgastando la oportunidad de cumplir con su obligación, que es desarrollar la legislación autonómica, legislación con la que se ha dotado este Parlamento. Legislación aprobada con los votos de diputados que representan o representaban a la totalidad de la ciudadanía catalana, de todos los partidos, de todos los colores. Legislación como la Ley de Derechos del colectivo LGTBI, que ahí sigue sin desplegarse totalmente, porque para poder desplegarla hace falta que se dote presupuestariamente. Y el Gobierno no lo hace. Y aún estamos esperando que cumplan con la moción que presentó Ciudadanos hace un año, donde se aprobaron todas las medidas que hacían falta para implementar, para cumplir con la ley LGTBI. Legislación catalana también como la Ley de Accesibilidad, que sigue sin desplegarse, o la Ley de Infancia. Y es una vergüenza como esta comunidad autónoma trata a sus menores en todos los sentidos. No solo en la desprotección hacia aquellos menores que viven por debajo del umbral de la pobreza, sino también aquellos que estudian en escuelas como el Colegio Paco Candel de Hospitalet de Obregat, por donde paso todos los días para venir al Parlamento, colegio en el que todas las aulas son barracones. No hay ni un solo edificio de cemento. Y pasas por delante y se te cae el alma al suelo al ver las condiciones en las que están, como pasa en muchas otras escuelas de Cataluña. Y yo ya sé que los barracones es una competencia del Departamento de Educación, pero yo creo que la Consellería de Trabajo, Affairs, Sociales y Familia también tendría que decir algo al respecto para garantizar la dignidad de los menores que estudian en esas escuelas. Y estos presupuestos tampoco cumplen con la legislación catalana como la Ley de Servicios Sociales, cuya cartera está desfasada desde 2011. Y estos presupuestos tampoco dan respuesta a ello. ¿Y de qué sirve que en este Parlamento se aprueben leyes que han sido pioneras en derechos sociales si después de hacerse la foto y salir en los titulares se guardan en un cajón y no se despliegan? ¿Por qué el Gobierno menosprecia nuestras leyes? Porque en lo relativo a legislación autonómica no hay enemigos exteriores que se lo pongan difícil. Es responsabilidad del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales. Y si no las despliegan y las dota presupuestariamente es porque no tiene voluntad de hacerlo. Porque las leyes no solo hay que aprobarlas. Para que sean efectivas lo que hay que hacer es dotarla de recursos humanos y económicos necesarios para garantizar los derechos que se recogen esas leyes. Y lo que ocurre cuando se ignoran las políticas sociales es que aumenta la desigualdad. Desigualdad en todos los niveles y en todos los sectores. Y al Gobierno le gusta hablar mucho de Cataluña como si fuera una cosa homogénea y enfrentándola normalmente al resto de España, pero es que la desigualdad en Cataluña es insoportable. ¿Saben ustedes que la esperanza de vida varía en diez años en función del barrio de Barcelona en el que vivas? Es que es un dato terrible. Y además el nivel socioeconómico de los padres afecta en la educación de los niños, en la sanidad, en la ocupación, en el futuro de esos niños. Y necesitamos más inversión en infancia porque en Cataluña no se está asegurando la igualdad de oportunidades en la infancia. Y eso se traduce en pérdida de talento porque el talento no entiende de clases sociales. El talento crece en todas partes y necesitamos asegurar la igualdad de oportunidades en la infancia para que ese talento aflore y no se pierda. Y ya sé que hay grupos parlamentarios a los que no les gusta hablar de talento porque lo asocian a privilegios, pero es que desde el punto de vista de ciudadanos todos tenemos algún talento. Todos estamos dotados de capacidades diferentes que nos hacen únicos y necesarios para esta sociedad. Y una sociedad no puede permitirse la pérdida de talento o de capacidades. Y la inversión en infancia es una de las mejores inversiones sociales y económicas que una administración puede hacer por las futuras generaciones. Y estos presupuestos lo que están haciendo es perpetuar la pérdida de talento porque no destina nada a combatir la pobreza infantil. Perpetúan la desigualdad. Y en Cataluña no solo existe desigualdad de oportunidades en la infancia sino también en edades avanzadas. Existe un desequilibrio territorial en recursos para la dependencia. Y hablo de municipios como Manresa, Ripollet, Hospitalet de Llobregat, donde tenemos una población sumamente envejecida y un porcentaje de recursos de atención a la dependencia por debajo de la media que impide atender a nuestros mayores con la dignidad que merecen. O en políticas y recursos para personas con discapacidad, donde la desigualdad también es alarmante. Las desigualdades territoriales en recursos sociales es insostenible para muchas familias catalanas y la planificación de recursos no responde a las necesidades reales de nuestra sociedad y estos presupuestos no van a paliar esta situación. ¿Y qué puede ser más importante que atender los problemas de los ciudadanos que lo están pasando mal? Porque no pueden llegar a final de mes porque en septiembre tienen que elegir entre llenar la nevera o pagar los libros de texto escolares porque no pueden atender a las personas mayores con dignidad porque tienen una discapacidad y lo único que se encuentran son obstáculos y barreras. Y si el Gobierno destinase la misma energía a dotar presupuestariamente las políticas sociales que a engordar los altos cargos, en Cataluña no habría personas esperando cuatro años para acceder a una plaza pública en una residencia después de estar toda la vida pagando impuestos. O no habría las altas tasas de pobreza infantil que hay y tampoco habría mujeres con cuerpos molidos por la sobrecarga de trabajo en las residencias debido a las ratios que impone el Gobierno. Y se han dado casos en los que una cuidadora era responsable de 30 personas mayores. Eso es una atención de calidad. Esas son condiciones laborales dignas. Tenemos una Generalitat que gestiona el presupuesto más grande de los últimos años. O sea, tenemos más recursos, pero la atención que se presta al ciudadano no está a la altura de los esfuerzos que los catalanes tienen que hacer día tras día. Y estos presupuestos condenan a los ciudadanos a la desprotección social. Sirven para continuar con el desmantelamiento del estado de bienestar que en Cataluña inició el señor Artur Mas. Y perdonen que insista con la protección a nuestros menores porque este presupuesto no da respuesta a los menores que están en situaciones más vulnerables. El sistema de protección a la infancia debe cumplir el objetivo para el que fue creado, que es el de realizar una verdadera protección a los niños y niñas cuyos padres no pueden realizar tareas del cuidado, de guarda o de tutela. Y tenemos una excesiva institucionalización de estos niños y niñas. Y nuestra ley de infancia y convenios internacionales remarcan que los niños deben estar en familias, no en centros. Y por este motivo creemos que se debe hacer un esfuerzo presupuestario en dar un impulso a la acogida familiar. Y este presupuesto no lo está haciendo. Por otro lado, en los centros siguen habiendo bebés menores de dos años. Y eso va en contra de nuestras leyes y las convenciones internacionales. Y estos presupuestos no van a sacar a los bebés de los centros tutelares. Y queremos aprovechar una vez más esta oportunidad para volver a pedirle al Gobierno que cumpla con las resoluciones aprobadas en este Parlamento. En concreto, con nuestra moción donde se aprobó la realización de una auditoría externa de la DEGAYA. Porque llevan años revisando el modelo y aún no han hecho una auditoría en condiciones. También les hemos pedido los diferentes expedientes de contratación pública de las principales empresas. Y estamos recurriendo ya a la mesa del Parlamento para pedir amparo, porque el Gobierno sigue denegando el acceso a la información sobre contratación pública. Y aquí dentro, desde Ciudadanos, pedimos amparo a la mesa del Parlamento, porque se vulneran nuestros derechos y, por extensión, los derechos de los ciudadanos a los que representamos. Y si nosotros pedimos amparo aquí dentro, pero ahí fuera también están pidiendo amparo, por ejemplo, personas mayoritariamente mujeres que cuidan de sus familiares dependientes, que han visto cómo en este presupuesto se han recortado 7 millones de euros en prestaciones para cuidadores de personas mayores. 7 millones de euros de recortes en atención a familiares con dependencia. Y el conseller lo negaba con una sonrisa hace dos semanas. Se han acostumbrado tanto a mentir que ya han perdido la capacidad de ponerse rojos. Pero eso sí, en pocas semanas, llegará el 8 de marzo y harán grandes declaraciones sobre los derechos de las mujeres, pero es que estos presupuestos no reflejan ningún interés en asegurar la igualdad de oportunidades ni de reducir la brecha salarial en la que tienen mucho que ver las tareas del cuidado, asumidas mayoritariamente por mujeres. Y es pura hipocresía que se diga que estos presupuestos tienen perspectiva de género, porque a quien penalizan especialmente estos presupuestos es a las mujeres. Y nosotros no somos hipócritas, no vamos a legitimar unos presupuestos antisociales. Hemos presentado una enmienda a la totalidad, no solo a estos presupuestos, en realidad es una enmienda a la totalidad de la gestión de este Gobierno y también de los anteriores, que no solo se han caracterizado por destruir la convivencia en Cataluña, sino también por atentar contra los principios y valores del estado de bienestar con el que se ha dotado España. Y votaremos a favor de nuestra enmienda a la totalidad y también a las presentadas por otros grupos parlamentarios. Y en el caso de que no prosperen, ya les anuncio que vamos a demostrar con enmiendas parciales que hay otra forma de hacer las cosas, que desde la política se puede dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Porque la única forma de dignificar la política es dejando a un lado los intereses personales o de partido para velar por el bienestar de nuestros ciudadanos. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno por aclarar que al Gobierno lo que le pasa es que le da pereza someterse al control parlamentario, igual que creo en nuestra opinión que le pasa con gobernar. Hablaban que querían planificar despacito y ponían muchos de los objetivos en el año 2030, pero perdonen la expresión, pero nosotros entendemos que eso es una patada hacia adelante y para no solucionar nada, porque los problemas hay que solucionarlos ahora. Es decir, las listas de espera de independencia hay que solucionarlas ahora. La falta de recursos para personas con discapacidad hay que solucionarlas ahora. Las altas tasas de pobreza infantil hay que solucionarlas ahora. La falta de recursos para víctimas de violencia machista hay que solucionarlas ahora, porque en el año 2030 no sabemos qué pasará, dónde estarán esas personas que están ahora mismo en una lista de espera de dependencia. Muchos de los menores que ahora mismo están viviendo por debajo de los límites de subsistencia en el año 2030 ya serán mayores de edad. ¿Dónde estarán muchas de esas mujeres que están esperando para una plaza en un recurso de protección para víctimas de violencia machista? ¿Dónde pueden estar dentro de diez años, en el año 2030? Por eso hay que poner recursos para solucionar los problemas ahora. No ir dilatando e ir poniendo fechas. Y les recuerdo esa ley de autonomía personal que se nos lleva prometiendo. Esto es ya la política que llevan a cabo los diferentes guberts que últimamente han estado en la Generalitat, que es ir poniendo fechas más para adelante. Entonces, así estamos, que desde la época del conseller Clerias nos llevan prometiendo la ley de autonomía personal y todavía no se ha hecho realidad. Como decía, estos presupuestos olvidan a muchísimos colectivos. El colectivo de personas con discapacidad que tienen un sobrecoste de 23.000 euros anuales, que es el sobrecoste de media que le supone a una persona tener una discapacidad. ¿Y de qué sirven los pactos nacionales por la discapacidad y las mesas sectoriales si luego el trabajo que se hace en estos grupos no se ve reflejado en estos presupuestos? En el caso de los centros especiales de empleo, es cierto que hay alguna partida que ha sido aumentada, pero es que lo que necesitan los centros especiales de empleo es que se aborde de una vez la reforma que necesita el sector. Y en estos presupuestos no hay ni un solo euro para ayudarlos a que los centros especiales de empleo, que son los que dan trabajo a personas con discapacidad, se dediquen a actividades con un mayor valor añadido, para ayudarles a ampliar su actividad y especializarse en sectores más competitivos, asegurándose así su viabilidad y la supervivencia, que ahora mismo está, en muchos casos, está en entredicho, porque algunos están en situaciones tremendas. Respecto a la Renda de Garantía de Ciudadanía, estos presupuestos no abordan, por ejemplo, el cumplimiento de muchas propuestas de resolución que se han presentado en este Parlamento, por ejemplo, una presentada por Ciudadanos y además que se ha presentado en diferentes plenos, en diferentes mociones del Parlamento que se han incluido en otras mociones, por ejemplo, la petición de que se haga una revisión de las denegaciones indebidamente justificadas de la Renda de Garantía, incluso reconocidas por el propio departamento, que no estaban bien justificadas. Pues, por ejemplo, este presupuesto no contempla la revisión de esas denegaciones y la compensación que se tendría que hacer a los usuarios. Tampoco vemos que esté incluida la generalización con las rentas del trabajo, de la compatibilidad de la Renda de Garantía de Ciudadanía con las rentas del trabajo. Por otro lado, en cuestión del sistema de protección a la infancia, que se habían aumentado los recursos para la de Gaia, pero es que ese es el problema que encuentran Ciudadanos, que se amplía el presupuesto para centros y lo que hace es perpetuar la excesiva institucionalización de los menores en el sistema de protección a la infancia. El dinero que se destina no se va a traducir o no se traduce en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que están trabajando en los centros y que actualmente se encuentran protestando por las condiciones laborales que tienen. Tampoco las condiciones de los menores, que en los pasados años han estado en situaciones terribles que todos conocemos, incluso durmiendo en el suelo de los propios centros. No todos, en algunos centros porque no habían plazas suficientes. Luego, no hay mejoras sustanciales. Lo que decía, no vemos que estos presupuestos vayan a sacar a los bebés de esos centros. Entonces, claro, la partida que destinan no está enfocada donde tiene que estar, que es sacar a los niños de los centros y meterlos o que estén en acogida en familia. Y eso pasa por aumentar la dotación presupuestaria que se da a las familias de acogida. Porque actualmente hay un agravio comparativo. A las familias se les dan poco más de 300 euros al mes para el cuidado de estos menores y los centros están llevando prácticamente 4.000 euros por niño. Entonces, si están mejor los niños en los centros, dejemos de seguir aumentando y que crezca esta red de centros y vamos a apostar por la acogida en familia. Y para terminar, se ha dicho que las intervenciones de otros grupos eran poco constructivas. Yo lo que encuentro poco constructivo es estos presupuestos que perpetúan la destrucción del estado del bienestar español por parte del Gobierno de Cataluña, que en nuestra opinión no solo está en contra del estado español, sino está fundamentalmente en contra del estado social. Gracias.